¿Por qué seis horas laborales reduciría el desempleo? Al estructurar el tiempo vamos a generar cuatro puestos de trabajo, cuatro oportunidades de una, debido a que el día y la noche tienen 24 horas, las cuales se van a dividir en cuatro bloques de trabajo. Estamos generando cuatro oportunidades de encontrar un trabajo y con horarios que no van a cambiar, con horarios de seis horas, diseñados para satisfacer nuestras necesidades actualmente. En esta sociedad solo hay una de una oportunidad de encontrar un trabajo decente durante el día. ¿Por qué seis horas elimina el desempleo? Porque una persona actualmente trabaja todo el día, mientras que con seis horas laborales van a trabajar dos personas durante el día. Vamos a generar cuatro puestos de trabajo, cuatro oportunidades, cuatro salarios, cuatro ingresos. Por eso se acabaría el desempleo.